Culiacán duda que Juan de Dios Gámez sea mejor alcalde que Jesús Estrada Ferreira. Según la encuesta del debate a 240 personas en diciembre de 2022, el 40.66% está indeciso. En la aprobación, Gámez cayó 11 puntos respecto a la encuesta de agosto y fue reprobado en 14 indicadores, principalmente en honradez y combate a la corrupción. En seguridad pública le dan un 4.9% de calificación y solo el 38% dijo que si hubiera elecciones hoy, votaría por él.